Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Somos Jorge y Yagu, y ahora mismo estamos en una aldea flotante, concretamente en una escuela flotante, en Pinsau. Y nada, hemos venido aquí a pasar un par de días porque estamos haciendo un documental sobre el profesor de esta escuela flotante. El profesor de esta escuela, que se llama DET, nos incandiló su historia desde el principio. Es una persona que desde los últimos ocho años pasa cinco días a la semana en la escuela, viene a dar clase, pero también se queda a dormir en la escuela flotante. Lo prepara todo para el día siguiente, cuidar que el espacio esté bien. Y para nosotros es una historia de inspiración absoluta para defender la educación a lo largo del mundo. Entonces, pues esperamos que pronto podáis ver el resultado de la película. Y un placer, y muchas gracias a Manos Unidas también por darnos la oportunidad de viajar aquí y conocer Pinsau y a este profesor, ¿no? A TET. Y poder retratar una historia tan bonita como es la de TET, con tanta pasión y con tanto amor a la educación y que este país pueda seguir adelante.